Hola, buenas noches, Freiland Giselle. Finalmente llegó el día en que Donald Trump no le quedó otra que irse de la Casa Blanca. Pero no se resigna. En su lugar, en los últimos discursos, ha optado por hablar del movimiento que él fundó. Y en el discurso de despedida, dijo que era sólo el comienzo para este movimiento que él había fundado. Así que habrá Trump todavía para rato. Con razón, el Senado se apura en hacerle el juicio político. No será por gusto. Intentan asegurarse de que no vuelva a nominarse y tratar de hacerlo pagar por incitar la violencia del 6 de enero, de lo que lo acusan. Y en las mismas escaleras subidas en turba por los invasores aquel día, hoy juró proteger la Constitución, el nuevo presidente, en el ritual que cada cuatro años se celebra los 20 de enero. Un ritual que enorgullece a los defensores a ultranza de ese sistema político, del cual elogian una y otra vez el cambio de poder pacífico. Algo que esa democracia, en franca crisis, no pudo asegurar esta vez. Y escuchamos a Joe Biden pidiendo unidad allí donde no estuvo el presidente que debería entregarle el cargo pacíficamente. En su discurso inaugural, Biden hizo lo esperable. Llamar a la disidencia pacífica, a no enfrentarse a muerte por diferencias de raza o visiones políticas. Dijo Biden con triunfalismo, la democracia ha ganado. Allí, donde 70 millones de personas piensan que el nuevo presidente le robó las elecciones a la anterior. El momento quizás más simbólico, histórico de esta inauguración fue ver a la primera mujer de la historia ser juramentada como vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala Harris, además, es la primera mujer con semejante cargo en ese país. Juramentada por la única jueza de la Corte Suprema de origen latino, esa Corte Suprema donde Trump logró poner a tres jueces, incluida una mujer que está en contra del aborto y un hombre acusado de violar a otra mujer que lo delató en televisión nacional. Si bien el vicepresidente en estas ocasiones rara vez llama tanto la atención, ahora Harris es centro de atención por muchas razones. Harris, hija de una mujer india y un hombre jamaicano, jurista, locuaz, conocedora de las leyes y trampas de ese sistema político, ahora es el horcón de Biden que tendrá en ella la energía y la juventud que podrían faltarle a él un hombre de 78 años que muchos especulan no buscará un segundo mandato. Harris, además, será el voto que desempate en el Senado que tiene, tras estas elecciones últimas, 50 demócratas y 50 republicanos. Es un logro indiscutible que una mujer no blanca llegue a ese alto cargo, sobre todo allí, ese país donde el racismo campa a sus anchas y las mujeres ganan muchísimo dinero menos que los hombres por el mismo trabajo. Ese país donde hace cuatro años eligieron a un hombre blanco, rico, misógino y racista por encima de una mujer con larga trayectoria política. Biden no ha esperado para empezar a trabajar. Hoy firmaría 17 órdenes ejecutivas que enrumbarían al país en el camino del buen sentido y la lógica más elemental. Uno sabe que la cosa está mala cuando entre las primeras órdenes que firmará será hacer obligatorio el uso del nasobuco. Allí, en ese país donde 400 mil personas han muerto por una pandemia que Trump afirmaba, tiene controlada. Biden ha escogido el gabinete más diverso de la historia, con personas de diferentes orígenes étnicos, de clase, inmigrantes. Una buena noticia que ese gabinete se parezca más a la mayoría de los estadounidenses. Pero, ojo, ese grupo de personas en los que Biden confiará mucho y delegará más, con su inteligencia y capacidad harán cumplir los intereses nacionales de Estados Unidos mucho más efectivamente que lo que hizo Trump hasta hoy. Biden, eso usted lo sabe, estuvo entre el grupo de personas que decidió cambiar el rumbo con Cuba. Recibe una relación entre Washington y La Habana en las peores condiciones probablemente de la historia. Las sanciones aplicadas a rajatablas, incumpliendo Estados Unidos los acuerdos migratorios de entrega de visas, ya que ni siquiera podemos los cubanos acceder a servicios consulares desde aquí. Persecución a navieras grandes o pequeñas que intentaran trasladar combustible a Cuba. Advertencias basadas en mentiras a sus ciudadanos para que no nos visiten. Limitadas las remesas de cubanoamericanos que legalmente enviaban dinero a sus familias y disminuidos los vuelos de aerolíneas comerciales a la isla, que ahora solo pueden aterrizar en el aeropuerto de La Habana. Las alrededor de 240 medidas aplicadas en solo cuatro años dan muestra de la obsesión y la cantidad de gente que tiene trabajando en el tema Cuba esta administración saliente. Para poner más vallas en el camino de la reconciliación, nombran a Cuba país patrocinador del terrorismo. Una lista que se inventan para poner a países que no les gustan porque no hacen lo que se dicta desde Washington. La familia cubana es la más afectada, de eso no cabe duda. La de aquí y la que vive en la Florida, que ve más difícil todo vínculo con esta parte del estrecho. Biden conoce claramente la política de Obama con respecto a Cuba. Su esposa, la doctora Jill Biden, viajó a Cuba, visitó La Habana y Camagüey e incluso estuvo en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Conoció sobre inclusión social de las mujeres cubanas. Ella conoce Cuba mucho mejor que los que gritan a los cuatro vientos ser dueños de la narrativa cubana, los Marcos Rubio y otros que desde la Cámara Baja y la Alta quieren secuestrar el tema Cuba como si fuera un asunto de política local del sur de la Florida. Biden tendrá que asumir prioridades difíciles en el contexto doméstico, pero en el momento en que se enfrente a Cuba, ya han dicho algunos cercanos que lo primero será levantar muchas restricciones que impuso Trump. Pero tendrá que hacer algo muy importante, que será devolverle vida a esa embajada y renovar el vínculo con instituciones cubanas. En los primeros meses debería suspender, por ejemplo, la aplicación del título 3 de la Helms-Burton, como venían haciendo los que antecedieron a Trump, y trabajar de frente y con fuerza para levantar el bloqueo hasta donde pueda hacerlo. Él sabe, como lo sabía Obama, que el bloqueo es ilegal e impide que Cuba se desempeñe en el comercio mundial como un país normal, con un costo elevadísimo para la familia cubana. No sabremos nosotros lo que ese bloqueo ha representado para nuestras vidas. La ruta está trazada en la directiva presidencial firmada por el expresidente Obama y los 22 acuerdos firmados entonces siguen vigentes. Ahora bien, que el entusiasmo de ver a Trump irse no nos entusiasme excesivamente. Joe Biden trabajará incansablemente para hacer de Cuba lo que ellos quieren, un país donde no exista revolución y donde se instaure un sistema político coherente con los intereses de Washington. Nombrará de asesor en el Consejo de Seguridad Nacional para los temas del hemisferio occidental al colombiano Juan González, quien repitió en un artículo, lo que sabemos, un artículo publicado recientemente en American Quarterly, algo que ya sabemos. Dijo, y cito, con Cuba el acercamiento no es un regalo al régimen represivo, es un acto subversivo. Nada nuevo bajo el sol, pero es mi trabajo recordar quién es quién en este mundo de apariencias e intereses. Donde la democracia sea esa que ellos quieren, ese es el sueño con Cuba. Vendrán los que digan que Cuba debe dar el primer paso, que de este lado deben apresurarse cambios al estilo americano para que Biden vea y haga. Y la verdad, yo no tengo esa opinión. Quieren llamar a un borrón y cuenta nueva y que sea Cuba quien demuestra de buena voluntad. Será el primer día de Biden, hoy, como presidente, pero no es el primer día de Cuba con un presidente estadounidense innovando en cómo acabar más rápido con la revolución cubana. Entonces, en cuatro años se aplican casi 240 medidas, todas contra la economía del país, contra comprar, vender, importar petróleo, usar las pasarelas internacionales de pago, multando o intimidando a todo aquel que quiera vínculos con Cuba. Oiga usted, más de una medida por semana en estos cuatro años. Y entonces es Cuba quien debe dar el primer paso. El país al que no dejan comprar en dólares, al que mantienen oprimido en un sistema de sanciones que no aflojan ni ahora, cuando una pandemia mundial debe sacudirnos de esas políticas que estrechan las arcas nacionales. Habiendo dicho esto, qué bueno sería poder darle a usted buenas noticias y no solo malas, como hemos tenido que contarles en los últimos años. Yo pude cubrir alguna de esas buenas noticias. Si los artistas cubanos volvieran a tocar su música a los cubanos de allá, sin amenazas, ni poniéndole precisas al bajar por las escalerías de un avión, preguntándole nada más pisar de qué lado están y entonces veremos si te damos la bienvenida o no. Si los científicos de allá y de aquí se sentaran a pensar juntos cómo enfrentar el SARS-CoV-2, ese enemigo común que se vencerá más rápido si nos unimos. Esas serían buenas noticias y son mucho más posibles con Biden que con Trump. Mientras tanto, Cuba avanza en cambios profundos como el ordenamiento monetario o el impulso que se da a solventar necesidades domésticas con producciones nacionales desarrolladas por la empresa estatal o por la iniciativa privada. Son cambios que responden a nuestro contexto y que desdicen a aquellos que pintan a esta isla como detenida en un irremediable despeñadero. Un alivio para Estados Unidos y para el mundo que un hombre con sentido común, el político que promete construir consenso allí donde parece imposible, ocupe hoy la oficina oval. Un hombre que no cree que ingerir cloro cura la COVID y cree en la ciencia y que en ella está la clave para enfrentar, por ejemplo, el cambio climático. De este lado del mundo observamos al presidente número 13 que ha tenido derrocar la revolución cubana como una tarea pendiente. Este será el primer día para Biden, pero son más de 60 años sin soltar las riendas de un país comprometido con su propio camino y no con lo que sueñan en Washington para nosotros. Manténgase informado. Buenas noches.